Mueblería y Colchonería del Norte Este 12 de agosto con profesionales de Medellín Aprenda a maquillarse para toda ocasión, de manera profesional Recuerda, este 12 de agosto, curso de automaquillaje Informes e inscripciones en Guapas, Boulevard La 19 Carrera 19, número 2112 Teléfonos, 853-6071 Celular, 311-340-0006 Guapas Derivados Lácteos El Gustazo Generando empleo y desarrollo para el norte antioqueño Quesos, quesitos y cuajadas de la mejor calidad Cómpralo en tiendas y supermercados Punto de venta, calle 28, número 15105 Barrio La Inmaculada, número 2 Teléfono, 853-7439 Derivados Lácteos El Gustazo Lo mejor del campo en tu mesa Si busca carne, legumbre y abarrotes de la mejor calidad Todo lo encuentra en Carnicería y Minimercado La Granja En la Avenida Los Libertadores Con el mejor servicio a domicilio Carne fresca de la mejor calidad Verduras, abarrotes, huevos, lácteos y mucho más Llámenos y se los llevamos hasta su casa Teléfono 853-9333 Carnicería y Minimercado La Granja Servicio y calidad Urbanización, Altos de la Inmaculada Porque Yarumal se transforma para vivir de una manera diferente Informes y ventas 310-469-1036 O 311-609-1786 Ven y conoce los apartamentos modelo Urbanización, Altos de la Inmaculada Farmaya Con el mejor servicio y calidad para el cuidado de su salud En Farmaya encuentras medicamentos de alta calidad Productos naturales, inyectología, cosméticos y mucho más Farmaya Con el mejor servicio a domicilio Llamando al 853-6500 Farmaya Atendido por Germán Amaya y Mauricio Celada Encuéntranos en la carrera 21 Número 1831 Farmaya En Yarumal encuentras Surti, Gangazo Abarrotes y víveres en general Surti, Gangazo Ventas al por mayor y al detal Encuéntranos en la carrera 20 Calle Caliente Número 2046 Con el mejor servicio a domicilio Llámenos 853-7333 Para tu tienda o tu hogar Surti, Gangazo Servicio a domicilio Con excelentes precios En Yarumal Surti, Gangazo Que tenemos para todos y para todas Y que es gracias a la cooperativa de Yarumal Saludos muy especiales entonces A todas las personas que nos siguen allá En todos los rincones del mundo entero A través de la señal de Tampaisa TV www.tampaisatv.com Además A quienes nos siguen A través de las redes sociales De la cooperativa de Yarumal En Twitter En Facebook En Youtube En Instagram Como cooperativa de Yarumal Y también cooperativa de Yarumal Y también a quienes nos siguen A través de las redes sociales De Tampaisa TV Esto es El ballet Folclórico De Antioquia Para todos ustedes Y vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un aplauso Fuerte Para el grupo Tierra Adentro La agrupación musical Que acompaña El ballet Folclórico De Antioquia ¡Gracias! 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 Estamos contenidos de ambiente Para que no hablen Ahí Eso, eso, eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es? Ya en la cara hay que terminar yo, ¿qué es? ¡Ada! 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 erana En la caña blanca, en la caña blanca, en la caña blanca, hay un humor de energía y olor a agua ardiente, hay un humor de fulvia y olor a agua ardiente. En toda la banchería, se han imponido cantar, es reír en mi cantora, te rejas cantar, es pescado, de mi tierra y al pescado, de mi tierra y al pescado, de mi tierra y al pescado, de mi tierra. En la caña blanca, en la caña blanca, en la caña blanca, en la caña blanca, de mi tierra y al pescado, 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 de mi tierra El pescador, de mi tierra y el pescador, de mi tierra. El pescador, de mi tierra y el pescador, de mi tierra. 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 ¡Gracias! 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 En la inmensidad de los Llanos Orientales, ese mundo mágico y plano, donde al sonoro el ritmo del arpa, el puatro y los capachos galopan los quinetes de la esperanza. Tierra de ganado y petróleo, de alcarabares y lunas rojas cuyos atos nació como expresión colectiva. ¡En Jolombo! ¡Gracias! 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 ¡Personal!!! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no quiero descansar Venga cómate que hago Venga cómate que hago Si el estrés me desespera En una buena fiesta, una vacata Haciendo bien en esta manchita raya En esta manchita raya En esta manchita raya Y no quiero descansar En esta manchita raya En esta manchita raya En esta manchita raya Y no quiero descansar En esta manchita raya En esta manchita raya Y no quiero descansar En esta manchita raya 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 Y no quiero descansar En esta manchita raya En esta manchita raya En esta manchita raya En esta manchita raya Y no quiero descansar En esta manchita raya 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, eso estuvo muchísimo mejor Porque además estamos de fiesta Estamos de celebración Por estos días 55 años ¿Cierto? Se ha de cumpleaños La cooperativa Jarman Yo quiero que levanten la mano todos los socios y afiliados de la cooperativa Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano ¡Ah, bueno! Por ahí mucha gente se quedó con la mano abajo Así que la invitación Es para que lo que quede El año de aquí hay siempre todos sean vivien Sean socios, mejor dicho Y que me lo regalo Que el Paleto Arturico de Antioquia Esta noche compartiendo con todos ustedes lo mejor de nuestro país Nuestra danza y nuestra música colombiana Y vamos a hacer a continuación Quiero que viajemos Hacia la costa atlántica colombiana Y hagamos un homenaje a estas hermosas mujeres cantadoras Que con sus voces han llenado de felicidad, alegría Para los corazones de muchísima gente Para las cantadoras de cumbia y bullerengue Este es el ritmo de bullerengue Y es la cantadora Dice así La cantadora Tú eres 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 la cantadora Quiero escuchar el tambor, como lo hacen de mi pueblo y me lleno de emoción hombre. La cantadora, tú eres la cantadora hombre, la cantadora, tú eres la cantadora hombre. ¡Vamos! ¡Muy bien! El pueblo se comenta, el pueblo se comenta que algo bonito acontece, que algo bonito acontece. Que cuando vendrán acá, las sábanas estreme se ve. La cantadora, tú eres la cantadora hombre. 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 Puta, suena la guitarra esta noche y la acompañamos con las palmas de arriba es todo. ¡Venga! ¡Pa! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Y la diasta por tamborero! ¡Ahí no va! ¡Bújame! ¡Vaya! ¡Se la aprendieron! ¡Vamos a cantarla a todos los mundos! ¡Vale! ¡Viste aquí! La cantadora, tú eres la cantadora, ¿cómo? La cantadora, tú eres la cantadora, ¿qué? ¡Ahí! ¡Vale! 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 En esta vena frente a la vela, que va a empezar a la cunidad de Arbella. En esta vena frente a la vela, en la cual viva a mi recantela. En esta vena frente a la vela, que va a empezar a la cunidad de Arbella. En esta vena frente a la vela, que va a empezar a la cunidad de Arbella. En esta vena frente a la vela, que va a empezar a la cunidad de Arbella. En esta vena frente a la vela, que va a empezar a la cunidad de Arbella. En esta vena frente a la vela, que va a empezar a la cunidad de Arbella. ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¿Dónde tiene la otra? Allá abajo Muy buenos comentarios de conciertos ¡Gracias! 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 Y tenemos por aquí un aviso para Luz Eli González Por aquí está su sobrino Sebastián buscándola Así que Luz Eli, aquí en la capa donde está el sonido Sebastián te está esperando Luz Eli Del galerazo de edad brotó la mujer con su guagua a la espalda Recorrió praderas y planicias del sur de Colombia tomando fuerza de apoyo en el santuario de las rajas Y amor y sabiduría en la laguna de la cocha Ella es la guaneña ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Muchas gracias! 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 El sueño de mi vida no me trajo y daré Como eres el sueño de mi vida 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 ¡Gracias! 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 Moña, moña, moña Susana, no hay que no responda La mano a la moña A la moña, moña, Susana, no hay que no le ponga la mano a la moña A la moña, moña, Susana, no hay que no le ponga la mano a la moña A la moña, 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 susana, no hay que no le ponga la moña A la moña, no hay que no le ponga Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¡Gracias! ¡Viva la aventura! ¡Azulio de Amor! 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 ¡Esta es tu música colombiana, colombia! ¡Vete! ¡Esta es tu música colombiana! Y directamente nos acompañará la ambiencia. ¡Sebastián Maírez! ¡Cuál del aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Comienzan el día con cantos de gallo y sonidos de campana, con sabor a pasillo goleado y tampoco fiesteros, la focosidad y picardía del café. ¡Gracias! 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 La vida es una vez que está en la vida. y a esta hora con este frío se quedan dando la mano de un papecito y envenenadito para paciente 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! Ese aplauso que se sienta para el balé Polclónico de Antioquia y de todo este público nuestro reconocimiento sincero a ustedes para el Polclónico de Antioquia por acompañarnos en esta celebración de los 55 años de la cooperativa de Yeromal. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos siguieron allá, desde sus hogares, en todo el mundo, a través de la señal de las redes sociales, de la señal de la página web www.papaisatv.com donde transmitimos este evento de los 55 años de la cooperativa de Yeromal. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de la cooperativa de Yeromal. Un fuerte abrazo para todos y una muy, pero muy feliz noche. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! En el Centro Comercial San Rafael está Azul y Rosa Tienda de Ropa con productos de belleza, jeans para dama y caballero, pijamas, accesorios, ropa interior, productos naturales, ropa deportiva, camisas, blusas, bolsos, cosméticos y mucho más. Encuéntranos en Facebook como Azul y Rosa Yarumal. Azul y Rosa en el Centro Comercial San Rafael Local 104, teléfono 853-6360 en el Parque Principal de Yarumal. Azul y Rosa. Guapas en el Boulevard La 19, carrera 19, número 2112, diagonal a la lechería, con accesorios de belleza, cosméticos, tinturas, bolsos, accesorios, perfumes y mucho más. Guapas con todo para la belleza, maquillaje profesional. Llámanos al 853-6071. Guapas. Quiero eres tú. Tras Antioquia SAS, licencias de conducción, asesoría de tránsito en Antioquia, licencia de conducción en todas las categorías A2, C1, B1, C2, C3 y refrendación de todas las licencias. Con su asesor, Oderi Sincapié López. Llámanos al 320-680-9374. Al WhatsApp 314-795-4463. Servicio personalizado. Lo recogemos en la terminal del norte. Hacemos el trámite y lo volvemos a traer a la terminal. Encuéntranos en la calle 104-7493. Tras Antioquia SAS. Sus trámites en buenas manos, con garantía y honestidad. Oderi Sincapié López, asesor. Para que no viajes más a Medellín, Alfa. Primero en pisos y los albañiles ferretería hacen realidad tus deseos. Pensando en tu comodidad y buen servicio, trae a Yarumal la sala de exhibición Mundo Cerámico. Somos distribuidores exclusivos para el norte de la gran variedad de productos Alfa. Te ofrecemos los mejores diseños en pisos, interiores y exteriores. Todo lo relacionado con la decoración de tu hogar. Sala de exhibición Mundo Cerámico. Ofertas y promociones permanentes. Encuéntranos en la carrera 20, número 2426, vía la estación. Teléfono 853-6669. Contamos con servicio a domicilio. Óptica Línea Visual Yarumal. Tu mejor decisión para el cuidado de tu salud visual. Es la única atendida por médico, oftalmólogo y cirujano. Con equipo de alta tecnología que garantizan la precisión de tu examen. Con toda clase de cirugías para tus ojos. Cirugía refractiva, preles y láser. Blefral o plastia o cirugía de los párpados. Cirugía de cataratas. Terigios. Estrabismo. Claucovas. Plástica ocular y mucho más. Un diagnóstico a tiempo en una enfermedad ocular puede salvar tu visión. En la óptica Línea Visual ofrece gran cantidad de monturas de alta calidad y diseños exclusivos. Asesoría personalizada en la compra y adaptación de tus lentes con el respaldo de los mejores laboratorios ópticos del país. Además, adaptación y asesoría en lentes de contacto, formulados y cosméticos. Correcto despacho de fórmulas y gafas. Encuéntranos en la carrera 21, número 1831. Llámanos al 853-8011 o al celular 312-616-8134. Óptica Línea Visual Yarumal. Papelería Picasso. Toda una tradición en Yarumal. Con una excelente atención y el mejor servicio. Encuentras decoración, expresión social, piñatería, fotocopias, encuadernación, anillado y mucho más. Encuéntranos en la carrera 19, número 1661. O llámanos al 853-9591 o al 887-0138. Celular 312-258-2013. Papelería Picasso. Con la mejor atención y el mejor servicio. Cooperativa de expendedores de carne Coexcaya en Yarumal. Con la más alta tecnología se construye una nueva planta de beneficio animal. Coexcaya, siempre pensando en el desarrollo de la región. Proceso de porcinos y bovinos. Con su gerente Juan David Tobón. Cooperativa de expendedores de carne de Yarumal. Viajar con Cotrayal. Preferimos Cotrayal. Yo me recomiendo así para pasear. Con Cotrayal. De Medellín a Mostrura voy a viajar. Somos Cotrayal. Una persona que puedes confiar. Estudia inglés en Yarumal. En la corporación Goy Bilingual. Inglés para todos. En la Universidad de Antioquia. Clases personalizadas. Llámanos al 312-643-3786. Estudia con Goy Bilingual. Inglés en Yarumal. Almacén Mosedades para vestir elegante. Aprovecha y por tus compras de contado obtendrás el 10% de descuento en toda nuestra mercancía. Vestidos para dama, jeans, camisas, chaquetas, bolsos, carteras. Para estos fríos. Buzos, sacos, ruanas, kimonos, bufandas. Además encuentras lociones, imágenes, bisutería. Encuéntranos en la calle 19, número 1876, diagonal a la iglesia La Merced. Almacén Mosedades. Sotrayal S.A. Comprometidos con su gente. Viaje Yarumal-Medellín y Medellín-Yarumal. Reservaciones 887-4646 y 887-1444. Y en Medellín, 437-3676. Sotrayal S.A. En Yarumal hay un sitio especial para compartir tus mejores momentos y disfrutar los más deliciosos platos. Frutidelicias M&M. En la calle 19, número 2001, segundo piso. Además, con el mejor servicio a domicilio. Te lo llevamos hasta tu casa. Llámanos, 853-7576, 853-8111. Y al celular, 310-377-9539. Frutidelicias M&M.